Bienvenidos y bienvenidas. Esta semana abordaremos el valor de la honradez. Miremos la importancia de la práctica del mismo en nuestras vidas. Veamos. Gracias por ver el video. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué? ¿En serio? No, pues, yo estoy cerca. No, bueno, que ya llegó rápido, no te preocupes. Vale. La señora no sabe lo que perdió, ahora es mío. Ey, ey. ¿Sabes que eso no está bien, verdad? Imagínate si vos hubieras perdido a eso. Imagínate cómo te sentirías. Sabes que no estaba nada. Sí, lo que hice está mal. Debo disculparme y entregarlo a la señora. ¿Cómo le digo? Señora. Señora, esto es suyo. Lo dejó en la banca. Yo lo tomé y sé que mi acción estuvo mal. ¿En serio? Es cierto. Disculpa, estaba distraída. Sé que hiciste lo correcto y te lo agradezco. La honradez reconocida es el más seguro de los juramentos. Confiemos en que el mensaje de hoy llegue hasta ustedes. Sí, a ustedes, a ustedes que me están viendo. Y sirva de ejemplo para hacer lo correcto siempre. Adiós. Gracias. Gracias.